Ayuda social, temas médicos, legales, notas, turismo, cultura, música y gastronomía, de todo para alegrar tus mañanas. ¡Dale vida a los años! El magazín para gente grande. Hablar de envejecimiento en este siglo es realmente una celebración, pero sobre todo es un desafío, básicamente por la poca o nada información que existe sobre la situación actual de nosotros, los 60 más. A pesar de los progresos, a pesar de los avances y los grandes éxitos que hemos tenido a través del cúmulo de la experiencia, pues aún poco se valora. Y ojo que todo ello va a ser inspiración para nuestros predecesores. De esta forma iniciamos la programación de hoy, así que nos vamos rapidito a los titulares. Hoy en Dale vida a los años, en tus derechos, nos visitó el doctor José Urquizo, presidente de la Asociación de Regidores del Perú. También tenemos una interesante nota sobre Chabuca Granda, la flor de la canela. Además, en Mi amigo el doctor, tuvimos una entrevista con el doctor Rommel Pinchi, quien nos habló sobre glaucoma. Veremos también una linda nota sobre la semana de los abuelos. En Generación PAMS, estaremos con Daniela Gamarra Tapia, instructora de Hatha Yoga. Además, veremos lo que fue la ceremonia de apertura del ciclo académico de los talleres de UNEX. Y por último, en Emprededor Silver, estuvimos en la feria Rurak Maki. ¡Ya empieza! ¡Dale vida a los años! El magazine familiar para gente grande. Dale vida a los años presenta Tus Derechos En esta parte del programa yo tengo un invitado muy especial. Es congresista de la República, ministro, y fue el único funcionario del gobierno que pensó en las personas 60 más. Me estoy refiriendo al doctor José Urquizo Magia y esta mañana lo tenemos presente. Doctor, gracias por acompañarnos y poder comentar cómo está nuestro país en este tema tan importante. Muchas gracias, Laura. Es para mí un honor reencontrarnos con motivo de esta entrevista. Felicitarte porque has perseverado a lo largo de estos años en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores. En búsqueda de su dignidad y de una atención prioritaria como política pública. Como lo ha señalado, José Urquizo Magia fue congresista de la República en el periodo 2006 al 2016. Y uno de los ejes del desempeño parlamentario del despacho fue la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas en favor de las personas adultas mayores. En resumen, podríamos señalar que se logró la actualización de la ley de las personas adultas mayores en nuestro país. De igual manera, se definió que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el interrector de estas políticas públicas. Por otro lado, acompañamos a la Asociación Nacional de Personas Adultas Mayores, ANAMPER, en ese periodo. En fechas jubilares, como es el 15 de junio, que se celebra el Día del No Maltrato a las Personas Adultas Mayores. Que es un hecho que ha logrado que este día sea considerado como un día mundial por parte de las Naciones Unidas. Además, usted también fue quien sacó el 26 de agosto, Día Nacional del Adulto Mayor de nuestro país. Efectivamente, logramos la ley que declara el 26 de agosto el Día de las Personas Adultas Mayores, el Día Nacional en el Perú. Toda vez que la norma que definió esta fecha era peyorativa. No solo se trataba de un decreto supremo, sino que se refería al Día Nacional del Anciano. El tema que aún ha quedado pendiente, el artículo 4 de la Constitución, se refiere justamente a este calificativo. Y se planteó una reforma constitucional, una reforma constitucional a fin de que pueda sustituirse la denominación, de acuerdo al ordenamiento internacional, por el de persona adulta mayor. Este es un tema pendiente, que pudiese ser que a algunos no le den mucha relevancia, en el sentido que es un cambio de término, pero ese cambio de término, de calificación, obviamente tiene una enorme trascendencia. Se trata no solamente de visibilidad, sino de dignificar a las personas adultas mayores. Que en el país, de acuerdo a la ley, se considera como tal aquellos que al cumplir 60 años a más, son considerados persona adulta mayor. Existe también un Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Es decir, existen declaraciones a nivel internacional en favor de ese sector de la población. Entonces, estas tres fechas han sido parte de la valoración que con las organizaciones de las personas adultas mayores, se llevó a cabo una serie de actividades, como los foros, para hacer un balance de la normatividad, de la política pública. En algún momento instauramos el gran abrazo por las personas adultas mayores, en la que nos dimos un abrazo, en la Plaza Bolívar, representantes de diversas organizaciones de las personas adultas mayores. ¿Qué cree usted que falta para que realmente hoy en día los actuales padres de la patria puedan tomar una mirada más cercana y más inclusiva? Y ojo, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya son dentro del núcleo de las personas adultas mayores, sin embargo, nos están ignorando. Bien, en primer lugar, revisar la ley de las personas adultas mayores. Yo considero que debería constituirse un grupo de trabajo, una comisión especial a nivel del Congreso de la República, con el propósito de evaluar los alcances de la ley y su cumplimiento. Y por otro lado, es importante destacar que hace poco, en el 2021, se aprobó un decreto supremo que aprobó la política nacional de las personas adultas mayores, que tiene un horizonte al 2030. Y que también, desde el Ministerio de la Mujer, se hace necesario monitorear. No se trata solo de aprobar un plan. En coordinación con ese plan y las organizaciones de los adultos mayores, se hace necesario tener una comisión de seguimiento a estas políticas públicas. Para su cumplimiento, ¿no? Porque efectivamente, ¿de qué nos sirven tantas leyes y tantas normativas si realmente no se van a ejecutar? De ello se trata, ¿no? De hacer un seguimiento de una evaluación permanente. Se tiene, en consecuencia, una política nacional y se requiere invocar a los gobiernos regionales y locales que constituyan estos CIA, estos centros integrales en favor de las personas adultas mayores. Por otro lado, es necesario recalcar que la mesa de trabajo que presidimos como Congresista de la República propuso la creación de una juntía de las personas adultas mayores. Doctor, con la experiencia que usted tiene, con el cariño que le pone el tema, estamos en la seguridad de que este va a ser un trabajo arduo, pero provechoso. Provechoso no solamente por los actuales adultos mayores, sino para los jóvenes de hoy que mañana van a ser adultos mayores y que van ya a poder contar con un beneficio activo realmente y sobre todo de protección y de valoración. Bien, Laura, agradecerte. Creo que existen desafíos pendientes y reiterarte mi felicitación, la satisfacción personal de ser tu amigo, de conocer tu trabajo en favor de las personas adultas mayores y que sirva este espacio, esta ocasión de reencontrarnos y esta entrevista para poder caminar juntos en torno a esos desafíos o agendas que están pendientes. Retomemos el tema. Claro que sí, yo le tomo la palabra, doctor. Aunque de tu parte tú has sido constante, nosotros dejamos el Parlamento y obviamente volvimos a las actividades de índole académico, pero esperamos establecer una agenda de trabajo. Voy a solicitar las entrevistas para retomar los temas que estamos planteando. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Es muy importante, como le digo, le tomo la palabra y desde ya nosotros muy dispuestos a seguir trabajando por este tema. Difícil, pero no imposible. Regresamos aquí en Dale Vida a los Años. Muchas gracias. ¿Sabían ustedes que cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado? Pues les cuento que sí. Y esta fecha es básicamente para promover y mantener nuestra salud física y mental. Es importante que nosotros mismos tomemos esa iniciativa y podamos fomentar también en nuestra familia un estilo de vida saludable. Porque de esta forma seguiremos avanzando en edad, pero con calidad. Hay una nota así que la vemos. El Día Internacional del Autocuidado es una fecha muy importante y significativa. Esta conmemoración nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar de nosotros mismos, tanto física como emocionalmente, para llevar una vida más plena y saludable. El autocuidado abarca una amplia gama de prácticas, desde mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicios regularmente, hasta dedicar tiempo a actividades que nos apasionen y nos brinden felicidad. También implica cultivar nuestra salud mental aprendiendo a gestionar el estrés y las emociones, y buscando el apoyo adecuado cuando lo necesitamos. Cuidar de nosotros mismos no es egoísmo, es una inversión en nuestra felicidad y en la capacidad de brindar lo mejor de nosotros a los demás. Solo cuando estamos bien con nosotros mismos podemos contribuir de manera positiva en nuestras relaciones familiares, laborales y sociales. Puede ser tan simple como reservar unos minutos cada día para la meditación o la lectura de un libro, hacer una caminata en la naturaleza, dedicar tiempo para conectarse con amigos y seres queridos, o incluso buscar ayuda profesional si la necesitamos. Recuerden que el autocuidado no es una meta a alcanzar, sino un proceso continuo en el que cada pequeño esfuerzo cuenta. No se trata de ser perfectos, sino de ser compasivos con nosotros mismos y tomar decisiones conscientes para mejorar nuestra calidad de vida. Esplendor, casa hogar, institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Llevamos más de 16 años albergando aquellos que siempre fueron nuestros maestros de vida, los cuales nos brindaron su sabiduría y experiencia. Más de 240.000 adultos mayores han recibido cuidados generales durante estos años y seguiremos ayudando a muchos más. Con tu ayuda y donativo se puede lograr. ¡Súmate a nuestra causa! ¡Súmate a nuestra causa! ¿Quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales y no sabes cómo hacerlo? ¡No hay nada mejor que un video corporativo! Ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio mediante las nuevas tecnologías. Te proveemos de herramientas y servicios necesarios para afrontar la transformación digital. Lo hacemos adaptándonos a tus necesidades. Porque cada compañía es única, en LC escuchamos a nuestros clientes, analizamos sus procesos y proponemos y construimos soluciones. De esta manera conseguimos captar nuevos consumidores y así elevar el crecimiento de tu empresa. Contáctate con nosotros.